Vamos a ir a ver si cazamos conejo, ardilla, a un área donde hay mucha ardilla, mucho conejo, es donde vamos a ir, se nos vino la nevada, supuestamente iba a nevar poquito, pero nevo de más, se está quitando, yo pienso que para medio día se va a deshacer, está caliente, pero vamos a ver que pasa. Y aquí siempre como que no deja de haber gente pues aquí, en estas áreas. Aquí siempre vienen al conejo, vienen a la ardilla, vamos a ver que da, eso es lo que pasa pues de los, todo lo que es este público, áreas públicas de cacería. Ahorita pues ya, ahora se acaba en febrero la cacería de ardilla, de conejo, pero la de lo que es este, de mapache pues está hasta marzo. Ah, pero, eh muchachos, todo el mundo lo está haciendo, ayer me encontré nada menos una persona que andaba cazando racún, o sea pues este, mapache, pero ellos se ponen trampas para agarrar el racún. Y sí, sí, este agarró varios, fíjense, puso como unas cinco traps y de las cinco, tres tenían, tenían mapache pues. ¿Verdad? Es algo que vamos a comenzar a hacer este año que viene, si Dios quiere, a atrapar este mapache. Ya está, vamos a ver que pasa muchachos. Ya está, vamos a ver que pasa, que pasa, vamos a usar aquí lo anaranjado porque como andan más cazadores, necesitamos usar este chaleco anaranjado. Como no traigo perros, tengo que irlos buscando abajo de los matojones, porque andan unos, a lo mejor traen perros, no sé, no he escuchado los perros, pero andan haciendo lo mismo que ando haciendo yo. Es bien conocido donde está el conejo, porque tiene caminadero. Muchachos, vine a otra, a otra área. Allá no encontramos nada, estaba haciendo muchísimo aire, yo pienso que por el área donde estábamos, aquí está haciendo aire, pero un poco menos. Vamos a ver si aquí nos encontramos un conejo. Como les digo, este, es por lo que andamos, ¿se da ese o un, este, mapache? Es lo que andamos cazando el día de hoy, este, vamos a ver que pasa. Así, es el rastro de conejo. Aquí siempre se meten debajo de, debajo de los zarzales. Pero aquí se ve que sea rastro de conejo, eso es buena señal. Nada más los tenemos que encontrar. No sé si está atorada o está agarrada todavía. Pero es una ardilla. Vean esta. La metí con unos cuatro copasos, cinco copasos, no se moría. Le metí varios, varios, no se podía morir. Yo pensaba que no le había dado. Pero sí, le había dado varios. Nomás que no se moría. Muchachos, estaba en la punta del árbol. Yo pensé que no le daba. Pero sí. O sea, que nada más no se moría. Eso es de copa. Es lo que les digo. O sea, los rifles de copa golpean. Pero no lo suficiente como para matarlos en el primer tiro. Necesita pegarles bien donde les vuela, ¿verdad? Vamos a seguir buscando. A ver si nos encontramos un conejo. O otra ardilla. Para completar la fritanga. Es todo lo que miré. Nada más esa ardilla. No miré ningún mapache. Hay rastros de mapache. Pero ese yo pienso que en la noche. Vamos a venir en la noche. A ver qué pasa, ¿verdad? A hacerles llamados. ¿Cómo voy a cocinar la ardilla? La voy a hacer un platillo típico. Típico, típico. ¿Verdad? Estilo, así como lo cocinamos allá para el sur. Voy a usar jitomate, cebolla, ajo, comino y chile de árbol. Eso es lo que vamos a usar. La voy a dorar. Es algo bien típico, ¿verdad? Esto es como lo hacía mi mamá. Me recuerda mucho. La doraba en aceite. Y ya le echaba lo que era el jitomate, la cebolla, ajo. Como les digo. Un poco pimienta. Digo, perdón, comino y chile de árbol. Y va a quedar chulada, muchachos. Pues déjenme decirles que esa es de la manera que ella cocinaba. Y a mí pues me encanta, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor ustedes lo cocinan igual. O a lo mejor un poquito diferente, ¿verdad? Pero no creo que sea mucha la diferencia. Vamos a cocinar. O a lo mejor un poquito. 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 vamos a ver que tal quedo muchachos quedo bien doradito pero me encanta porque cuando les pones ajo y este comino y chile de árbol como les digo quedo bien blandita este es un platillo muchachos muy muy típico muy típico wow quedo como les digo muy blandita la ardilla como la doramos y se coce con el mismo con el mismo jugo de jitomate los piernitas este muchachos es otro show siempre la carne de animalito silvestre déjenme decirles que es mejor que la de un animal un animal de casa pues muy delicioso ya esta muchachos se da quiero mandar saludos para todos en general muchachos de donde quiera que nos estén mirando de habla hispana también de aquí de los estados unidos gracias por el apoyo muchachos este vamos a seguir voy a seguir haciendo videos de pesca muchachos para que a los que les gusta la pesca nos puedan seguir la pesca y si no estas suscrito suscríbete es de la manera que nos puedes apoyar para nosotros seguir echándole ganas muchachos ok ya esta nos miramos para la próxima suerte a todo Luquiano